Y antes de despedirnos, yo tengo una cosa por aquí que, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo estaba esta mañana a secas, volviendo a casa porque he ido a la compra del Mercadona y me ha llegado un audio de un amigo que me ha dicho que ha soñado conmigo. Esto, la verdad, que no sé, literalmente, le he pedido permiso para poner los audios pero, la verdad, que no sé por qué estoy haciendo esto. Es un sueño que voy a reproducir los audios de WhatsApp a vosotros dos y a la audiencia. Patricia se ríe en plan de, bueno, yo esta persona ya no sé qué hago aquí. ¿Dónde me he metido? No sé por qué he venido, ¿no? Mamá ya no va a estar orgullosa, Patricia. Sí, total. Es una cosa muy surrealista que me ha hecho mucha gracia pero implica cosas de ese fifudo así que me gustaría comentarla. Bueno, la verdad que tampoco mucho. A lo mejor ahora esto va a ser el bajón total pero voy a ponerlo. Hostia, claro, es que vosotros no lo podéis escuchar. Tenemos lo mismo de antes. ¿Cómo vais a escuchar vosotros el este? Ah, vale, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a renunciar a la calidad. Es que, claro, ahora si vosotros no escucháis los audios está feo. Si no escuchabais el otro, bueno, pero esto... Hostia, ¿cómo hago yo esto ahora? Vale, va a haber este fragmento en el que se va a escuchar un poco todo peor. Voy a poner los altavoces. Es que si no, va a ser inviable. Así que los detalles técnicos, esto es una absoluta locura. Yo quiero poner aquí cosas de todo tipo. A ver, chicos, ¿podéis hablar un momento? A ver cómo se escucha. Oli, Caracoli. Vale, Oli, Caracoli. Vale, ahora se está escuchando por el altavoz del ordenador, pero es la única forma de que eso os lo escuchéis todos, ¿vale? Todos los implicados. La gente en directo, en su casa. Esto lo va a haber muchísima gente. Así que tenemos que cuidarnos todos para que se escuche bien. Voy a poner los audios. Luego volvemos a lo otro, ¿vale? Para que podáis escucharlo. ¡Atención! ¡Hacho, tío! He tenido una pesadilla hoy contigo. ¡Qué flipas, tío! ¡Hacho, tío! ¿Vale? Empezamos bien. Sabemos que estamos enmarcados en la zona de Murcia, ¿no? Esto, por supuesto, mi amigo Antonio Martínez, alias Mismith. Es un mote que puse yo. No digo más. Algún día lo explicaré. Si él quiere venir a alguien algún día, lo explicaré. Pero bueno, ¡acho, tío! He tenido una pesadilla contigo. Lo dejo, ¿eh? He tenido una pesadilla hoy contigo. ¡Qué flipas, tío! Le pasa súper mal, macho. Era como que te quería hacer la eutanasia, tío. Y estaba súper convencido de que te quería hacer la eutanasia, de que sí, sí, que eso es lo mejor, tal, no sé qué. Pero como si me lo dices hoy mismo, ¿sabes? O un día como... Y no éramos mayores ni nada. Era como un día normal. Y dices, sí, sí, eso, vamos. Yo no tengo un problema, no sé qué. Yo me lo hago, tal, no sé qué. Y te la hacías, tío. Y ha hecho el uso para súper... Estaba yo ahí contigo, no sé qué. Lo he pasado súper mal, tío. Y luego hacíamos todo una fiesta por ti, en plan como una cena con paquetes, con todo el mundo, ¿sabes? Vale, aquí hay un pequeño matiz. Cuando dices, una cena con paquetes, no está hablando de droga. Es que hay un grupo de amigos que se llama así. Eso solo es matiz, ¿vale? Lo demás no importa. Quería ser fífus por ti y todo eso, tío. Dios, cabrón. Menudo soñé matar esta noche. Que así que me levantaba con cara de muerto. No sé, tío. Tú lo veías en plan que era... Que era lo que había que hacer. Que era ciencia y que era lo que había que hacer. Decía, la eutanasia, no, no. La eutanasia, de verdad, que yo no he leído no sé qué, no sé cuántas. Y que eso está bien. O sea, que en plan, que te lo haces y ya está. Y yo te decía, pero Mario, tío. ¿Los chiquillos qué? ¿No vas a tener chiquillos? Y tú me decías... No, no, no. O sea, da igual. Es que la eutanasia es el futuro, tío. O sea, que hay... La eutanasia es el futuro. O sea, hay algo que sea... Hay algo que sea menos futuro que la eutanasia. Es que esto no... Es que me puede. O sea, creo que escuchemos esto. Ya le queda poco al audio, ¿eh? Porque ya luego hablo yo y luego ya comentamos. Pero es que esto me parece una absoluta locura. Decía... No, no, no. O sea, da igual. Es que la eutanasia es el futuro, tío. O sea, que hay que hacerlo, tío. Y tú estabas súper convencido. No te sacaba de ahí, tío. Escúchame. Yo tenía alguna enfermedad terminal o algo. ¿Me pasaba algo? O era eutanasia por placer. O sea, era eutanasia porque sí, ¿no? Porque la ciencia lo dice y yo a tope con la ciencia. No, no. Tú estabas perfectamente. Estabas como ahora, cabrón. Era exacto. Eutanasia porque la ciencia lo dice, tío. Y tú como fiel seguidor de la ciencia, pues dijiste... Nada, allá voy. Tío, pero fuera de coña lo he pasado súper mal, ¿eh? Porque yo decía, bueno, pues yo me voy contigo, tal. No sé qué. Y me daba toda la pena, tío. He estado todo el mundo ahí. Madre mía, ya la sé finge, tal. ¿Quién me ha llevado a su cuenta? No sé qué. No he dejado ningún sucesor. Bueno, y hasta aquí termina esta historieta. Que la verdad, os voy a ser sincero. Mientras la estaba escuchando... Os voy a poner esto como antes. Mientras la estaba escuchando, estaba preguntándome yo a mí mismo. ¿Por qué la he puesto, no? Porque así un poco en plan, bueno, no tiene mucho sentido nada de lo que está pasando. A ver un segundo. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, se os escucha bien. Yo he visto a Miguel mirar varias veces para abajo. En plan, ¿qué está pasando? O sea, esto es lo que me estaba esperando desde el principio. Creo que ha sido un final lamentable. La verdad es que me ha hecho muchas gracias. Y sinceramente, me decía, necesitaba compartirlo con la gente. Y le he dicho, oye, lo pongo yo en el directo y dice, vale. O sea, eutanasia porque sí. Ahora es cuando yo vendría. Si tú fueras un podcast serio, te diría, bueno, chicos, ¿qué opináis de la eutanasia? Tenemos aquí un debate ya multicultural y demás, ¿no? Bueno, es una cosa absolutamente lamentable. Ha soñado conmigo y me ha hecho gracia la parte de... No, es que la eutanasia... Tú decías que era científico y que va a tope con la eutanasia. Aunque estés bien, tú, te eutanasia y hasta luego, ¿no? ¿Qué os parece esta historieta? Patricia, ¿crees que tu madre va a estar orgullosa de ti después de esto? Sí, yo creo que sí. De todas formas, eres un tipo peculiar. A mi madre le caen bien esas personas. Me quedo con eso de tipo peculiar porque se puede interpretar de muchas formas. Yo sé que no es el audio con el que habéis soñado, pero bueno, es un audio íntimo desde el corazón, ¿no? Yo he visto también a Patricia poner caras raras en plan de... No sé, están hablando muy murciana. Soy muy expresiva. Me lo dicen mucho y siempre como que pongo caras raras cuando me concentro. Bueno, Miguel, ¿tú qué opinas de la eutanasia? ¿Qué te parece? Yo creo que es una buena forma de acabar, ¿no? En la línea de lo que vienen a ser los contenidos que traigo por aquí, ¿no? Tengo mis dudas de si hoy te has superado. Es decir, me vienes con una tertulia, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de Masterchef y acabamos con esta secuencia tan lamentable en tu estreno. Bueno, o sea, creo que he pasado por muchos directos y por muchas entrevistas en los últimos dos años y creo que este ha sido el momento más raro que he vivido posiblemente. Esa es mi reflexión final. O sea, yo puedo apagar ahora la pantalla e irme. Yo, la verdad que no puedo ser más feliz porque lo que me encanta a la gente es causar el desasosiego, el desconcierto y un poco la risa nerviosa, ¿no? Yo creo que esto, a pesar de que no tiene ningún tipo de sentido, la gente estará escuchándolo en su casa y diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, pues esto es un poco lo que vais a encontrar por aquí. El rollo de la tertulia. La verdad que era un poco excusado a ponerlo porque a mí me ha hecho gracia. Seguramente no le da gracia a nadie más. Pero es eso que si lo hubiera reflexionado un par de horas, o por la tarde, dice, pues la verdad que no hace tanta gracia. Pero creo que quedaba gracioso, ¿verdad? Y bueno, ya sea, hay un directo y ya no podemos hacer nada. Así que, desde aquí, Mismith, te mandamos un saludo. Ya hemos cumplido con tu deseo. Bueno, espero no cumplir nunca con lo de la eutanasia, sobre todo porque, bueno, es un tema delicado y que la gente tampoco se... Imagínate, la gente es súper ofendida con lo del comer, ¿no? Cancelado en redes sociales por hablar de la eutanasia con esa ligereza. Es un sueño de una persona que tiene problemas y no podemos juzgar lo onírico, ¿no? O sea, que tampoco nos calentemos con eso. Y nada, gente, bueno, el rollo de las tertulias, en principio, vamos a intentar, ¿verdad? Siempre de alimentación, pero bueno, cualquier locura siempre será bienvenida. Chicos, a pesar de este final trambólico, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Repetiríais siempre y cuando no hayan audios de por medio? Yo sí, me ha gustado. Si queréis. Sí, venga, porque... Tú, Miguel, si quieres traer algún día un audio, yo que sé, de tu primo o algo, también te lo... Bienvenido sea. Bueno, si nos ponemos a sacar seguro que material encontramos, tú no te preocupes. Yo repito, cuando tú quieras, para lo que quieras, mira, incluso podrías adaptar esta tertulia como, señores, aquí venimos a una tertulia 50 minutos seria y luego siempre finalrando, preparar una sorpresa a los invitados. Podría ser un formato propio tuyo, ¿no? La verdad que sí, ahora que lo pienso, estoy creando algo, no sé si bueno o malo, pero algo estoy creando, ¿no? Vale. El desconcierto, ¿no? Siempre acabar con un audio de WhatsApp aleatorio, sin sentido. Que sea, yo que sé, de quien sea, ¿no? Vale.